Túnel de la Ciencia La Gran Exposición El Túnel de la Ciencia Esta exposición alemana de ciencia creada por la Sociedad Max Planck que está de visita en Bogotá en Corferías, convocando a más de 70.000 visitantes. Este proyecto de la Sociedad Max Planck es apoyado por el DAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico, el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania, la Embajada Alemán en Bogotá, Siemens barra Fundación Siemens. Los socios colombianos son Colciencias, el Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC. ¡Gracias! 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 Compártelo. Comenta. Dale like y por favor suscríbete. Suscríbete.